En meses pasados lo acompañamos a la ciudad de Los Ángeles, California, para hacer una visita de trabajo con empresarios de diferentes ramos y particularmente tuvimos un compromiso con un mercado muy grande que existe en Los Ángeles, California, con empresarios que son aquí de nuestro país, particularmente de Zacatecas, gente de varios estados, comerciantes que están en un gran mercado allí en Los Ángeles, California y que nuestro señor gobernador y nosotros los presidentes municipales que lo acompañamos les hicimos una invitación para que vinieran a ver los productos que los productores de nuestros municipios diferentes pudiesen importar a Estados Unidos.